Los nacidos entre el principio del cuarto menguante del 22 de mayo y el final de la luna nueva, del 5 de junio, aparte de que sois géminis absolutamente todos vosotros, estaréis apadrinados por Astaroth. Astaroth, como supongo que ya sabemos, es un demonio. Es un archiduque que gobierna el occidente de los infiernos y es representado como un ángel con una corona, desnudo, muy delgado, enclenque y va siempre montado a lomos de un lobo. Porta una víbora en la mano izquierda. Es el tesorero infernal. Astaroth es un gran conocedor del pasado, del presente y si se lo propone, por supuesto, del futuro. Astaroth siempre está hablando de la caída de los ángeles y él tiene esperanza de que algún día Dios le perdonará y volverá a su sitio, a ser un ángel poderoso. Pero bueno, ahora es un archiduque infernal. Vamos a verlo. Los apadrinados por Astaroth en este 2022 vais a haber cumplido algo que deseáis hace años. Pero ojo, no va a ser un regalo, va a ser algo en lo que hace mucho tiempo que os estáis esforzando, algo que deseáis con fuerza. Astaroth es muy persistente, muy obstinado y os hará avanzar hasta conseguirlo. Puede también que para conseguirlo perjudiquéis a alguien y os podáis ganar algún que otro enemigo. Pero bueno, vuestro protector es un demonio poderoso. No tiene miedo. Los nacidos entre el principio del cuarto creciente del 6 de junio y el final de la luna nueva del 20 de junio, aparte de que sois cáncer y géminis, estáis regentados por Remiel. Remiel es el encargado de los resucitados. Es el ángel que responde hasta cuándo deberán de esperar los justos para su recompensa. Que ya dice en la Biblia que es hasta que el número de justos esté completo. Se propone en la Biblia frecuentemente la etimología, el significado de su nombre, como el trueno de Dios. Vamos a verlo. Es un muy buen año para todo lo relacionado con el papeleo y las formalidades. Y sobre todo, para la verdad. Remiel os va a ayudar. Con la verdad por delante conseguirás justicia. En este 2022 vas a descubrir varias falsedades y vas a eliminarlas. Tu punto de vista va a ser muy, muy objetivo. Desde luego, confía en ti mismo a la hora de elaborar un juicio. Pues Remiel te va a iluminar en este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!